La drástica decisión de Serkan que destroza el corazón de Eda en Love is in the Air. El empresario da un giro inesperado en su vida. Love is in the Air está viviendo unos momentos llenos de incertidumbre. La historia de Eda y Serkan se encuentra cargada de drama, lejos de lo que solíamos ver entre los dos, así que antes de adentrarnos en el último episodio, bien viene un repaso. Antes de la boda, el avión que llevaba a Serkan desaparece y el paradero del empresario es desconocido, lo cual carga de angustias a nuestra heroína. Eda queda a cargo de la empresa, esperanzada de que él reaparezca con vida. Mientras, la florista espera que su amado regrese, él se encuentra aturdido. Selin, su acompañante, hizo todo lo posible para que crea que la relación entre los dos no se ha terminado y que el amor que él tenía con Eda era un montaje. Eda y tú fingisteis estar juntos para que yo cambiara de opinión sobre mi matrimonio. Para sorpresa de todo el mundo y para alegría de los fans del Office in the Air, Serkan Bolat reapareció dos meses después de su abrupta desaparición. Pero no todo era felicidad, ya que, al no recordar lo vivido con Eda, el galán se dejó influenciar por las palabras de Selin, quien acusó a Yildiz de aprovecharse de él. Eda es lista. Bajo la apariencia de chica dulce y encantadora se esconde una manipuladora terrible. Te convirtió en alguien que no eres. Yo no pude hacer nada por evitarlo y te perdí. En su vuelta a la normalidad, Serkan se siente confundido, pero al ver a Eda se nota que perdió el brillo de sus ojos. No te recuerdo. Esta es la primera vez que te veo. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos de esto? No sé qué decirte, te juro que intento entenderte pero entiéndeme tú a mí. Y cuando me desperté solo recordé que Selin era mi novia. Para mí eres una desconocida, declara el personaje de Kerem Bursin, destrozando el corazón de su enamorada y dejando al espectador con una gran tristeza. No estoy enamorado de ti. Ese no soy yo. Tú conociste a esa persona pero no soy yo. A pesar de las dolorosas palabras que debió escuchar de su enamorado, Eda no se rinde y advierte a Selin que sus mentiras no van a llegar lejos. Selin, con la soberbia que la caracteriza, le hace entender que su camino para reconquistar a Serkan no será fácil. No piensa en ti en absoluto. Puede que formaras parte de su pasado, pero no formarás parte de su futuro. Solo le echo darse cuenta de que la vida que llevaba era un error. No pienso volver a perder a Serkan, dice la nueva pareja del empresario, desatando una nueva guerra dentro de la ficción de Telecinco. ¿Qué deparará el destino para este triángulo amoroso? Lo veremos en la próxima edición del Office in the Air.